como podéis ver ahora tengo aquí todas las hojas y estoy haciendo las flores las flores estoy haciendo con este hilo estoy haciendo con el número de mc 778 sí y después voy a añadir uno no sé si añadir uno sí quizás así es muy luminoso pues estoy haciendo como podéis apreciar con el rococó con el rococó puntaditas cortitas así unas 7 8 6 depende del largo de la puntada formando un poco la forma como de uva como un racimo de uvas un poco así bueno por ejemplo sí y entre estas este entre estas puntadas de rococó voy a hacer otras de otro color y nada más no hay más cosas y me queda solamente solamente hacer una flor de estas si me sale bien así 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 aquí y después me queda coser todo quiero decir que al respecto del patrón que tenía yo para ese trabajo se ha cambiado la casita se ha cambiado como podéis ver pues la tela es muy floja y se ha estirado mucho y entonces pues no voy a corregir quizás voy a orientarme para coser orientarme sobre las sobre el tamaño de esta parte creo que me queda bien para la parte está detrás si no pues voy a coger lo mismo bien ahora voy a hacer una un racimo aquí por ejemplo voy a hacerlo un poco más cerca de aquí así con la misma lo mismo que hice por ejemplo de aquí si queremos por ejemplo cuando las rococó de arriba por ejemplo para darle la forma más bonita de los racimos de arriba miren aquí hice mal pero aquí hice bien porque porque en vez de dar las vueltas de rococó de rococó justas justas tenía que haberlo hecho más por ejemplo aquí en vez de hacer siete uno dos tres cuatro cinco seis siete es suficiente pero voy a hacer dos más tres tres para que coja la forma que no se ajusta no se ajusta justa pero que da un poco la forma así ondulada dar la la impresión de que las flores de arriba van un poco para abajo cobrando la forma así que no sea no queda recta por ejemplo así lo mismo voy a hacer diez por ejemplo 10 así y así voy a seguir rellenando un poco esta forma y así voy a seguir rellenando un poco esta forma de racimo hasta aquí después voy a coger otro el hilo de otro color y sigo pues os enseño cómo lo hago y después nada esto voy a hacer esta flor fuera de las cámaras y después a coser estoy siendo un poco con un tono más claro que es este pero he decidido me parece que están quedando estos racimos de flores un poco planos yo creo que después de terminar voy a añadir otro color un poco un poco ahora enseño para dar un poco de volumen porque me parece que aquí falta un poco de volumen estoy haciendo así otro color lo mismo lo mismo lo mismo completando más así así y voy a terminar después voy a añadir este color un poco más rosado pero voy a hacer encima de todos estos así así podéis ver como estoy dando el volumen a estas flores por ejemplo aquí un poco aquí ahora voy a hacer aquí unas puntadas por ejemplo el volumen quiero dar solo a esta parte arriba donde tiene que ser tener normalmente las flores tiene más volumen entonces hago el mismo rococó pero con más vueltas por ejemplo aquí 15 y así queda queda un poco así queda así y Después voy a hacer aquí, voy a hacer aquí, de aquí hasta aquí, también voy a hacer unos 15, para que cubren la forma un poco encorvada, 16, me gusta cuando hacer el pico, para hacer el pico, hay que sujetar un poco la parte de arriba, podéis ver aquí, que con esta forma, son cosas pequeñas, pero al final dan la impresión, lo que queremos conseguir, y aquí una tercera, y no hace falta más, voy a hacerla encima, quizás de esta, porque no puedo, no veo otro sitio, como cuesta, así, igual que unos 15, 16, 16, 16, así, y ya está, no hace falta hacerlo más, entonces, ya ha cobrado un poco de volumen, aquí, ya se ve un poco, se nota más, y voy a terminar estas dos, esta flor, y ya voy a coser, voy a coser con la, pasar a la máquina, primero tengo que coserla, el tejado, después juntar la cara y la parte de atrás, y después la parte de abajo, tengo todo esto hecho, las flores, todo, y ahora voy a cortar el césped, y después se puede arreglar un poco, con un cepillo, o sin cepillo, durante, mientras que lo cosemos, los hilos cobran, su forma natural, y se quedan así, se puede cortar en algunos sitios más, en otros menos, aquí hay más largas, muy largas, no, no hay que dejar, pero, muy cortas, tampoco, de momento, yo voy a dejarlas así, después, cuando esté hecho todo, si hace falta cortar más, ya la cortaré, carlos de, del bastidor, así, y voy a ver si me da, si me da, así que después, el paso siguiente, planchar, empezar la, cortar, y colocar la, el tejado, el tejado este, bueno, voy ahora, quitar las telas auxiliares, después, planchar, y después, les enseño como hago con, con el tejado, ��ando en muchos etnicos y mi Joseph Jaherson, pues sí, pues sí, lo antes de ir con ellos,